Este sábado se llevó a cabo el acto de imposición de insignias al personal que se hizo acreedor al grado inmediato superior en el marco de la conmemoración del 111 aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana. Esta remembranza es de gran trascendencia, ya que después de la independencia y la guerra de reforma, inicia una transformación nacional con la Revolución Mexicana, primer movimiento social del siglo XX en el mundo. Aprovecho la ocasión para desearles profundamente el mejor de los éxitos en su nueva jerarquía, que la salud y el bienestar estén presentes a lo largo de su vida personal y profesional. Asimismo, hago un especial reconocimiento a las distinguidas familias de los hoy promovidos por estar siempre ahí en los momentos más difíciles, porque son el pilar fundamental, inquebrantable y coadyuvante en este logro militar. El aniversario de la Revolución Mexicana es un hecho histórico que cambió al rumbo del país, por lo que el ascender al personal militar en este marco es un acto de valentía y heroísmo. Es así que hoy más que nunca, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional estamos determinados y comprometidos con las mejores causas de México. De esta manera, se conmemoró la ceremonia, con gran orgullo y respeto a quienes estuvieron presentes para sus ascensos y condecoraciones en la zona militar de pie de la cuesta. Con imágenes de Jesús Espino para N3 Guerrero, Naomi Balanzar. Gracias. Gracias.